Petro lanzó escalofriante alerta sobre el sistema actual de salud. Habló de su liquidación total y reveló cuál sería el detonante. El jefe de Estado fue más allá y mencionó la quiebra del Estado. Cada día que pasa se agudiza más en Colombia el debate sobre el futuro del actual sistema de salud, a propósito de las recientes medidas que ha venido aportando el presidente de la República, Gustavo Petro. El mandatario colombiano dijo en una reciente declaración que el Congreso, al hundir su propuesta de reforma a la salud, obligó a su gobierno del llamado cambio a empezar una transición de golpe, hecho que se ha evidenciado con drásticas decisiones como la intervención de varias EPS. Sin embargo, el viernes de la semana pasada, el jefe de Estado publicó en su cuenta personal de X un inquietante mensaje, en el cual mencionó la liquidación total del actual sistema de salud y hasta uno de una quiebra del Estado. Trino de Petro, en el cual también fijó su postura ante la petición que elevó la EPS compensar, de entrar a un proceso de liquidación en la Superintendencia de Salud por una crisis financiera por la que atraviesa. Ahora la derecha se mueve hacia destruir la intervención del gobierno. Esto no tendría otra consecuencia que la liquidación total del sistema o algo peor, la quiebra del Estado. Este gobierno no lo va a permitir. Sabemos para dónde vamos y cómo mejorar el sistema de salud al pueblo colombiano, nos dio Petro. Y avanzó en el mensaje. La Constitución otorga al gobierno la facultad de reordenar el sistema y es lo que hoy estoy haciendo. Asumo la total responsabilidad. Mis funcionarios solo siguen mis indicaciones. Gustavo Petro se fue de frente contra Alejandro Gaviria por crisis en la salud. Ahora es tu sistema de negociantes sedientos de enero. Gustavo Petro, presidente de la República, le respondió fuerte a Alejandro Gaviria, quien fue su ministro de Educación Nacional, por sus críticas sobre el manejo del sistema de salud por parte del gobierno. El también ex ministro de salud en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos publicó su opinión sobre la intervención y liquidación de EPS, a pesar de que las aseguradoras avisaron con anticipación sobre su condición crítica. Nunca se tomaron en serio el problema. Se demoraron meses, incluso en hacer una reunión. Es una autodestrucción anunciada, una crisis explícita para satisfacer una ideología destructiva. La ideología siempre estuvo por encima de la gente crítico al académico en sus redes sociales. Esto ameritó una respuesta directa del presidente quien le sacó en cara que el sistema autodestructivo fue en parte construido por él. Ay Alejandro, coincido contigo, el sistema de salud borjado sobre la base de un fundamentalismo mercantil que ayudaste a construir es autodestructivo, comenzó Petro en su respuesta. Y continuó con que se demoraron no meses, sino años para entender. Tuvieron que liquidar Salud Córdoba y Café Salud para crear MEIMAS y luego liquidar MEIMAS para crear la nueva EPS. Y así, cada vez una EPS peor, como los pescaditos de oro de Aureliano. Solo que el oro le pertenecía al pueblo colombiano, agregó el presidente. Lo hizo hablándole directamente al desministro de su gobierno. Se robaron la salud, mi amigo, y creo, no te diste cuenta. Y también criticó que pida más recursos para la EPS, el cual, según el mandatario colombiano, como por arte de magia, se pierde. Ahora pides más dinero, sabiendo que en la última década lo que se ha hecho es entregarle más y más dinero al sistema que ayudaste a construir, y que inmediatamente y como por arte de magia se pierde. Y aún pareces no parte cuenta de por qué se pierde, manifestó en el escrito. Petro también señaló a Gaviria de callar, cuando el dinero de la salud se pierde. Sabes que entre más dinero pidas para el sistema, más acercas al estado a la quiebra, y más se pierdes dinero, mágicamente. Pero lo callas, digo. Finalmente Petro escribió que Gaviria ahora el sistema de negociantes sedientos de dinero. Ahora es tu sistema de negociantes sedientos de dinero, pero callas ante la posible quiebra de lo público y del estado. Callas ante los centenares de miles de enfermeras y médicas que no tienen ni salario ni estabilidad. Callas ante los 363.000 colombianos que murieron en los últimos 10 años antes del COVID-19, simplemente por no ser atendidos adecuadamente por tu EPS. Concluyó en su publicación.